No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 no sé qué hacer Espero sueñes tú también Pues yo daré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré A pesar del tiempo amor sin vernos Nunca olvidarás este amor entre nosotros Tú, un nuevo amor Yo, otro Pero siempre juntos Siempre amando tu grato recuerdo No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor No puedo estar más sin ti, mi amor Yo no nunca te olvidaré No nunca lo haré No nunca lo haré No nunca lo haré No nunca lo haré